Marquito, 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 ven por aquí, ven por aquí. ¡Moramos! ¡Moramos! Oye, esto de tomarnos la poción del campesino de por allá, para convertirnos en más altos, la verdad es que está haciendo mucho efecto, ¿ah? La verdad es que sí me gusta sentirme grande, me encanta ser así. Pero igual no va a ser para siempre, te va a durar solamente un día, dijo que no se lo va a poquito, así que no va a disfrutar tanto. ¡No, yo quería ser para siempre! No, no lo disfrutes tanto, porque nosotros... Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos. Y también no se olviden de dejar su hermoso like. Chavos pequeñitos, ven aquí, sígueme. ¡Ah, se puede nadar! Sí, puedes nadar, pero obviamente abajo del mar no vas a poder hablar, porque imagínate estar hablando con la boca llena de agua, te llena todo de agua y te mueres. ¡Ay, no, ay, no, ay, no! ¡Todo salada! Exactamente. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste eso? ¿Qué pasó? No, no vi nada. ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¡No! ¡Acá! ¡Ahí! ¡Lo viste! ¡Córreme! ¡Córreme! ¡Para aquí! ¡Ven por aquí! ¡Sígueme! 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 Escúchame, escúchame, escúchame. Tenemos que correr de alguna manera, tenemos que alejarnos de él. ¿Pero de dónde apareció? ¿Por qué apareció? No, 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 no Estuviste jugando Marquito, ven aquí Marquito, estuviste jugando Estuviste jugando las invocaciones No, no es cierto Estuviste jugando las invocaciones Pero mira lo que acabas de ocasionar Mira lo que nos está persiguiendo ¿Qué te sucede? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero ya somos grandes, morita Somos grandes de tamaño, no de mentalidad Ahorita no, viene ¡No, es verdad! Timo, 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 Timo Marquito, Marquito, corre Marquito, hay un aldeano Aldeano, aldeano Hola, necesitamos tu ayuda Necesitamos tu ayuda Hola Aldeano, necesitamos tu ayuda ¿Nos puede ayudar, por favor? Claro que sí Les puedo ayudar ¿Qué necesitan? Escúchame, necesitamos Y necesitamos Mira, nos está persiguiendo Un micro.exe Y nos quiere lastimar Es que esto es culpa de Marquito Porque Marquito hizo las invocaciones Y porque hizo las invocaciones No, nos quiere atrasar Y necesitamos alguna manera Para escondernos O no sé Algo para vencerlos Por favor Ya sé lo que ustedes necesitan Miren que es muy simple Aquí en mi bolsillo derecho Ahí Este tubo Con libras de perro Ahí Hay unas pociones Esas pociones Las van a hacer Transformarse ¿Qué? ¿Qué? ¿Las viste? ¿Las viste? ¿Las viste? ¿Las viste? ¿Las viste? ¿Las viste? Ok, ok ¿Y qué hacen esas pociones? Este, aldeano Esas pociones Miren Las voy a explicar Se las tiran Y van a transformarse En lo que ustedes quieran Así se van a esconder Y si se esconden Obviamente Van a poder Alejarse De ese Minecraft Punto Axel ¡Hala! ¡Hala! ¡Muchas gracias, señor aldeano! ¡Muchas gracias! ¡Exactamente! ¡Vámonos, vámonos! ¡Gracias, señor aldeano! ¡Un gusto! ¡Chao, aldeano! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Por qué hablaste como él? ¿Por qué dijiste como él? ¡Por qué no! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ven, Marquito! ¡Por ahí, corre! ¡Murrita, marquito! ¡Ven, marquito! ¡Ven, marquito! ¡Tienes que correr! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya, rápido, marquito! ¡Te estás quedando! ¡No, marquito! ¡Te vas a morir! ¡No! ¡Pase encima de él! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no! ¡Córrete! ¡Vamos! ¡Cómo que... ¡Sube! ¡Ahora qué se siente! ¡Vame, qué se siente! ¡Te estás vengando de mí! ¡Te estás tratando de vengar de mí! ¡Me estás tratando de decir algo! ¡Estás tratando de vengar de mí! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Avanza, avanza! ¡Corre, corre, corre! ¡Oye! ¡Corre! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, marquito? ¿Qué? ¡Hala! ¡Es como mucho barro, ¿no? ¡Sí! ¡Es como una montaña de barro! ¡Hay una puerta! ¡Hala! ¡Hay mucha madera! ¡Hala, qué es esto! ¡Oh! ¡Ya se ha! ¡Pero me ha cosido todavía! ¡Qué tengo! Marquito, escúchame, escúchame. ¡Tú tienes! ¡Tú tienes unas pociones! ¡Esas pociones! ¡Esas pociones podrían, podríamos convertirnos en madera! ¡Como hay mucha madera, nos podremos camuflar! ¡Y podrías irnos encontrándonos en el Michael.es! ¿Quieres hacer eso, segura? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Háganmelo, háganmelo! ¡Va! ¡Tíralo, tíralo! ¡La cuenta de tres! ¡No, no, no! ¡Tú, tú, tú! ¡Tírala, tú, tírala! ¡Tírala! ¡Yo no la quiero! ¡Yo no la quiero! ¡Tíralo, yo la quiero! ¡Va, la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Tíralo, tíralo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Dónde estás? ¡Marquito! ¡Marquito! ¿Dónde estás? ¡Marquito! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya soy la madera! Escúchame, escúchame. ¿Dónde estás, Marquito? ¿Dónde estás, Marquito? ¿Dónde estás, Marquito? ¿Dónde estás, Marquito? ¿Dónde estás? Sí, obviamente. ¿Tú eres este de aquí? Sí, así te mueves. Sí, Marquito, te estás moviendo. ¡Ah, sí, soy yo! Escúchame, Marquito. Tenemos que escondernos rápido antes de que nos vea el mycrack.exe y nos encuentre, ¿ok? Así que avanza, 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 avanza. Escoge tu escondite, escoge tu escondite. No, 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 yo me voy a poner. Ya, te voy. Yo me voy a poner aquí. Aquí no me va a atrapar. ¿Ya te escondiste? Escóndete bien. No te muevas, por favor. No, no, que no nos atrape. ¡Mira, tengo mucho, Marquito! Ya, no, no, no lo veo. ¿Está entrando? ¡Oh, espérate! ¡Sí, está entrando! ¡Oh, no, 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 no! ¡Shh! Eh, espérate, escúchame, 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 Marquito. No te muevas, no te muevas, que está, está muy cerca a ti. ¡Y respires, morita! ¿Cómo no voy a respirar? ¡Me voy a morir si no respiro, Marquito! ¡Va a atraparte, va a atraparte, va a atraparte! No, 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 está cerca a ti. Ay, no, 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 está viendo a todos lados. ¡Ahora tengo miedo! No tiene idea de dónde estábamos, desapareció. ¡No, apareció otra vez! ¡Ay, no, 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 tengo mucho miedo, no te muevas, Marquito! ¡Mucho miedo, te ven yo, morita! ¡No, no, 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 desapareció otra vez! ¡Hora! ¿Dónde estás? Ya no lo veo, eh, ya no lo veo. ¡No, seré sospecido! ¡Marquito! ¡Ay, está caminado, morita, caminado, caminado! ¡Marquito, no, Marquito, no, Marquito, Marquito, shh! ¡Respira, me va a ver, refira! ¡Respira, no, 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 no te va a ver, Marquito! ¡Respira, respira! ¡Aguanta la respiración, aguanta la respiración! ¡Ay, inhala! ¡Aguanta, no hables! ¡No hables! ¡No! ¡No, no, no, Marquito! ¡Marquito, no te mueras ahogado! ¡Marquito, no, no, no! Escúchame, a la cuenta de tres, Marquito, te vas a mover y te vas a esconder en otro lado. Va, a la cuenta de tres, a la una, a las dos, a las tres... ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, morita, corre, corre! ¡Ay, quédate, 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 quédate! ¡No te vio, no te vio, no te vio, no te vio! ¡No, no, 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 no te vio, no te vio! ¡Ah, sí, tú cerca, eso, muy cerca! ¡No, no, no, pero igual está cerca a ti y a mí! ¡No, no, no, desapareció! ¿Y ahora dónde? ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué le pasa? ¡Desaparece y aparece! Ya, ya, ya lo sé. ¡Uy! Ok, escúchame, Marquito. Al momento de que él esté volteado, nosotros nos vamos a ir en esa puerta que acabo de ver y nos vamos a pasar allá. ¡Va! ¿Me entiendiste? ¡Pero si a tú la ves y yo no la veo! ¿Cómo que no ve la puerta? ¡Ah, ya la ve, ya la ve! ¡Ah, ya la ve, ya la ve! ¡Ah, no, pero tiene que estar a nuestras espaldas! Una vez que no nos vea, avanzamos, ¿ok? No, ya no está viendo. ¡Vale, vale, vale! ¡Aprovecha! ¡Corre, corre, corre! ¡Le vamos a lograr, morir! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, no! ¡Venga aquí, venga aquí! ¡A ver, a ver, a ver! Pero, no, a ver, porque es de piedra. Tienes más pociones de las que nos dio para transformarnos, ¿verdad? ¡Sí, sí, tengo más pociones más! Ok, ok, vas a tirárnosla, vas a tirárnosla. ¡Es momento, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Cuálense cuenta! ¡Uno, dos, tres, tíralo! ¡Ah, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Mora, ¿dónde estás? ¡Marquito! ¡Marquito, soy de piedra! ¡Sí nos transformó, sí nos transformó, Marquito! ¿Dónde estás? ¡Marquito! ¡Ahí estás! ¡Estoy acá! ¡Me muevo, me muevo! ¡Escúchame, tenemos que escondernos rápido antes que venga! Tenemos que escondernos rápido antes que venga. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ven, ven aquí, cerca a mí! ¡Ven, quédate con el ciclo mío! ¡Tengo mucha miedo! ¡Voy, voy, voy! ¡No puedo moverme! ¡No puedo verme! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube! ¡Aquí me quedo, aquí, me quedo, aquí, me quedo, aquí, me quedo! ¡Ah, ya te vi, ya te vi! ¡Aquí, mira! ¡Cuándo escondite! ¡Yo me quedo aquí! ¡Va! ¡Vamos a ver si... ¡Pero ponte bien! ¡Que te veo! ¡Estás muy checo! ¡Te va a ver! ¡No, estoy bien, estoy bien! ¡Mira! ¡A ver! ¡Yo te veo checo! ¡Ey, creo que está entrando! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, no, no! ¡Marquitos, no te vi! ¡Marquitos, no te vi, marquitos, no te vi! ¡Marquitos, máquina, creyente, te auctione! No, marquitos, 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 qué tiquito Ay, marquitos, ay, no te vio Marquitos Vale, vale, muy bien No, creo que no te vio, creo que no te vio Nos está, nos está, nos está viendo ¡Shh! ¡Ay, no, 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 desaparece! ¿Qué nos quiere hacer? ¡No, sí! ¡No, desapareció! ¿Ahora dónde está? Ok, 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 ok Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, Marquitos ¿Por qué no tenemos que meter? ¿Ahora qué te pones a invocar? Ay, no, está encima mío Marquito Marquito No, Morita Morita, Morita, Morita No Marquito, no No, no, no Voy a retirar No No No, no, me acabó Voy a correr, voy a correr Aquí no me ve No, 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 no No, no, no Lo perdí de vista, lo perdí de vista Ay, no, no, no ¿Quién es todo esto? No, 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 no Lo perdí de vista Estuvo muy cerca, estuvo muy cerca, Morita Ah, sí, estuvo muy cerca, tengo mucho miedo Ay, no, 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 no No puede ser Morita, cuidado, así de cerca tuyo Está más cerca a ti Está más cerca a ti Marquito Oh, no, no puede ser No me ve No me ve Morita, cuidado Aguante la respiración Aguante la respiración No No, no No, no, está a punto de atropar ti Está a punto de atropar ti Marquito Marquito, una vez que te pegue, corremos Creo que hay una puerta a la derecha Sí, hay una puerta a la derecha Bueno, ves Sí, es que te trae Ay, no me ve, no me ve No te ve Ok, mira Hola Si es que te llega a atrapar Corremos hacia la puerta, ¿ok? Corremos hacia la puerta Ok Y nos esconde ¡No! ¡Corre, corre! ¡Hacia la puerta, hacia la puerta, hacia la puerta! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Escúchame Aquí tenemos Acá no va a encontrar No va a encontrar Ven aquí Tira la poción Tenemos que encontrar Dime si te quedo Tenemos que encontrar Me quedo la poción Me quedo la poción Me dio muchas Vamos, tenemos que transformarnos en diamantes Tíralo allá Tíralo allá, por favor ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mambrita! Ahí estás, ahí estás Nos transformamos en diamantes Ahora sí estamos en diamantes Escúchame Aquí, aquí no Ahora soy diamantito Alas, es cierto Somos diamantitos Escúchame Aquí no nos tiene que atrapar Esto es muy difícil de atrapar Porque somos ya diamantes Y aquí los diamantes Son muy difícil de conseguir Así que nosotros vamos a ser Muy difícil de conseguir Va Vamos a hacer Vamos a Escúchame Vamos a A escondernos tan bien Pero tan, tan bien Que se tenga que ir Porque no nos va a encontrar ¿Me entendiste, Marquito? Ok, me parece perfecto Ok, te parece perfecto Va, va, va Yo ya me pongo Me pongo Me pongo No entro aquí No entro aquí No, aquí no puedo entrar ¿Dónde puedo entrar? ¿Dónde puedo entrar? Yo estoy en un lugar súper secreto, Morita Ya estoy, ya estoy En un lugar súper secreto Seguro, seguro Sí Seguro Sí, súper secreto Nadie te va a encontrar Seguro que nadie te encuentra Nadie, nadie Va, va, va Yo ya estoy Yo ya estoy Yo ya estoy Yo ya estoy listo Yo ya estoy lista A ver A ver No lo ves No lo veo 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 No, no, no No me va a ver Me va a encontrar No, no, no Ah, ahora mora Ya lo vi Ya lo vi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está entrando? Oh, no, no No puede Sí, sí, sí Está en la entrada Está en la entrada Ok, aquí no me va a ver Aquí no me va a ver Chicos No me va a ver No, no, no No lo veo ¿Dónde está? ¡Ay, apareció! Ya lo vi Ay, no, no, no No, no, no No puede No, no, pero ¿dónde está? Desapareció otra vez Es tu culpa, mora ¿Por qué andas invocando gente? Mi culpa Pero si tú lo invocaste Tú invocaste estas cosas Eres un tonto Yo vi Pero ¿por qué no me detuviste? ¿Qué no me detuviste? No, no me moví de casualidad ¿Por qué no te detuve? ¿Cómo que por qué no te detuve? ¿Por qué te tengo que detuve? ¿Por qué te tengo que detuve? No tengo que controlarme No tengo que controlarme Yo no tengo que controlar nada Yo no tengo que controlar nada Estoy teniendo problemas técnicos No, no, no No me va a ver Me va a ver Ay, amigos Creo que ya me voy No, no me va a ver No me voy Estaba de voltear Estaba de voltear Estaba de voltear Estaba de voltear No se da cuenta No se da cuenta No se da cuenta No se da cuenta Mora, está cerca mío Está cerca mío Mora Está cerca tuyo Está cerca tuyo Ten cuidado Ten mucho cuidado Por favor Está rompiendo diamantes Ten mucho cuidado Por favor No, no, no Escúchame 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 Ya se debe estar hartando Ya se debe estar hartando Porque llevamos mucho tiempo escondidos Y él no se da cuenta de nosotros Creo que está pensando Mira, mira, mira Se quedó Se quedó Ojalá se vaya ya Ojalá se vaya Por favor Ojalá se vaya Porque ya quiero irme a mi casa Es tu culpa, Marquito ¿Por qué no me detuviste tú? Estaba muy cerca mío No, no, no Ya se debe ir Ya se va a ir Seguro que sí ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo Se va Acaba de hacer un hueco en la pared ¿Lo seguimos? No, ¿cómo lo vas a seguir? ¿Cómo lo vas a seguir? Seguro que se ha ido ¿No? No, no, no No, no, no Pero, 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 pero Ay, no Ya debe ir Ya se debe haber hartado de buscarnos Quizás hizo el hueco Porque se quiere ir de ahí Ya se debe haber hartado Sí, sí, sí Se vaya Que se vaya Por favor Avísame si lo logras Ver de que se va por ese hueco Avísame si lo logras Ay, mira, lo estoy viendo Lo estoy viendo Y no se va todavía Ah, sí, se está yendo Se está yendo Se está yendo por ahí Se está yendo Lo seguimos, lo seguimos No, ¿cómo lo vas a seguir? Sí, se fue Se fue No lo vas a seguir No lo vas a seguir Hay que asegurarnos de que se fue, ¿no? No, no, mejor no Mejor ven Escúchame Escúchame, escúchame tú Escúchame tú ¿Dónde estás? Voy contigo, Marita Voy por aquí Vamos, vamos Se fue otra vez por aquí Corre, corre, corre Vamos a escapar Corre, corre, corre Vamos a transformarnos Y nosotros mismos Y vamos otra vez al pueblo Y otra vez a escaparnos Escaparnos Corre, 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 corre Ojalá no vuelva más Ojalá no vuelva más Corre